13 años después, estas imágenes se van a volver a repetir. El Real Madrid de baloncesto vuelve a la que fue su casa durante más de una década. De 1986 a 1998, el club blanco jugó como local en el mítico Palacio de los Deportes, el pabellón con más solera de la Comunidad de Madrid. Allí consiguió nueve títulos y allí, entre otros, jugó su actual entrenador, Pablo Lasso. Ahora, en 2011 y con capacidad para 12.500 espectadores, el céntrico recinto restaurado en 2005 ha celebrado eventos deportivos de gran envergadura en el plano baloncestístico como la fase final del Eurobásquet de 2007, la fase final de la Euroliga de 2008 y las ediciones de la Copa del Rey de 2009 y 2011. Allí jugó esa Copa del Rey y el Real Madrid. Por historia, por tradición, modernidad y accesibilidad, este pabellón es la mejor casa para el Real Madrid. El Real Madrid se traslada a un pabellón que en términos futbolísticos podría calificarse como 5 estrellas. Posee un parking subterráneo de gran capacidad, de fácil acceso tanto en coche, en metro y autobús. Tiene entradas por la avenida de Felipe II, las calles Goya, Fuente del Berro y Jorge Juan. Posee acceso para minusválidos y una zona VIP a la altura de las mejores recintos deportivos del mundo con la posibilidad de ver los partidos a pie de pista. Su ubicación, en plena calle Goya, le hace único. Un pabellón a la altura del club más laureado del viejo continente. En 2005 sufrió una remodelación. Fue inaugurado el 16 de febrero de ese año y hasta la fecha ha acogido multitud de eventos deportivos, haciendo gala de su enorme funcionalidad. Con mayor aforo que la caja mágica, la nueva cancha del Real Madrid está completamente adaptada para la práctica del baloncesto. El Palacio de los Deportes cuenta además con la grada retráctil más grande del mundo, con capacidad para 2.700 personas. Su aforo actualmente es para 12.500 espectadores y sus localidades destacan por su gran comodidad y excelente visión del juego. Como refuerzo, existen cuatro videomarcadores gigantes donde el aficionado puede consultar toda la información del encuentro. Uno de los valores añadidos de este pabellón es el lugar en el que se encuentra en pleno centro de Madrid. Y desde ahora, desde el primer partido de la Liga CB, será la nueva casa del baloncesto del Real Madrid.